Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Karol G y Bad Bunny por primera vez juntos La bebesita fue la invitada de honor del conejo malo Todos se preguntan a qué se debe este junte Si quieres saber todos los detalles, aquí te contaremos todo Lo que muchos estaban esperando por fin se vio Karol G y Bad Bunny juntos Pero, ¿qué dijo Anuel de todo esto? ¿Y por qué él no fue invitado a este evento? Este 11 de agosto se llevó a cabo la inauguración de nada más y nada menos Que del restaurante de Bad Bunny Bad Bunny se adentra en un mundo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a verlo A este evento fueron invitados varias celebridades Pero quien logró captar todas las miradas fue la bichota Su presencia en el evento fue un hit Y más ahora que luce un nuevo estilo que atrae la atención de todos Tú no eres bebesita, tú eres bebesota Así es señores Como se mencionó anteriormente Karol G fue una de las invitadas especiales Tras la apertura del nuevo restaurante de Bad Bunny Sin lugar a dudas El hecho de que Karol G estuviera presente en el evento Encendió los reflectores Y su cercanía a Bad Bunny Da mucho de qué hablar Pues se rumora que existirá una colaboración entre los dos artistas de talla internacional Y esto es justo lo que los internautas desean Pero en esta oportunidad solo los vemos disfrutando De la inauguración del famoso restaurante Y no en una tarima Por otro lado El restaurante llamado Gekko Combinaba perfectamente con la presencia de la bichota Pues el color que más resalta en el lugar es el rojo Y todos sabemos que ahora Karol G luce este color Además el peculiar concepto japonés Atrae a miles de personas No podemos dejar de lado Que la decoración del restaurante es muy exótica y de lujo Durante la inauguración El lugar estaba completamente lleno Y los paparazzis no dejaban de filmar a la bichota y a Bad Bunny No nos olvidemos de un detalle que no pasa desapercibido Pues entre los invitados no se vio a Anuel A pesar de la amistad que existe entre los artistas Anuel no asistió Lo que hace pensar que se debió a que su novia Yailin la más viral Se negó en asistir Pues la presencia de la bichota arruinaría el dichoso momento Y algún escándalo se podría formar En este sentido Anuel y Yailin evitan cualquier tipo de vínculo o cercanía con la bichota La enemistad sigue creciendo Y al no asistir al evento Significa que aún hay asperezas por limar La bichota y Yailin No podrían compartir ni un metro cuadrado Aunque quisieran Pero Karo G Marcó la diferencia Al decidir ir al evento Y como su personalidad lo refleja Disfrutó cada instante en el lugar Pero ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que pronto habrá una colaboración entre Karo G y Bad Bunny? ¿Crees que Anuel y Yailin no asistieron porque la bichota estaría en el mismo lugar? Queremos leerte Así que no dudes en dejar tu comentario Y suscribirte a este canal Para que estés al tanto de todo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!